Nos encontramos acá desde el Dogao de los Yankees, a Roddy Chama, el cerrador de los Yankees, el cerrador más caliente. ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Saludable, muy importante. Como tú lo dijiste, lo más importante de esta temporada es que te has sentido bien saludable. Sí, gracias a Dios, trabajamos bastante para eso, para mantenernos saludables el año entero. Bueno, se han mantenido en el primer lugar durante la temporada completa, aún con la ausencia de Severino, Derli Betance. ¿Cuáles han sido las claves? No, creo que la calidad del equipo, la calidad que ha tenido el equipo, la calidad que tiene creo que la organización completa, desde su equipo más chiquito hasta este. Creo que a raíz de eso es que no podemos mantener donde estamos. ¿Qué tanto te sorprendió la actuación que ha tenido Domingo Germán este año? No, muy bien, Germán es un pinche de mucha calidad. Creo que le dieron la oportunidad de poder abrir este año, ya que se lesionó Severino y creo que al repensar a Severino, creo que ha hecho un trabajo excelente y bueno, creo que tapó el hueco que se nos había quedado al no tener Severino aquí en la rotación. Un lanzador de tu calidad, comparando a un Domingo Germán 2018 a 2019, ¿qué piensas tú en lo que fue más que él mejoró? No, creo que él trabajó mucho en su picheo, creo que su picheo lo ha mejorado mucho, está haciendo picheo de mucha calidad, creo que su sinker y su cambio de bola ha hecho un trabajo excelente y lo ha llevado a tener un buen resultado. Este año, ¿consideras tú que verdaderamente los Yankees no tienen nadie que lo pare? Bueno, si Dios quiere, si Dios quiere ser así, ese es el objetivo de nosotros, el objetivo de nosotros principal es ganar, ganar la serie mundial. Las cosas se hacen paso a paso, creo que una de las cosas principales es poder ganar la división, después ir ganando la serie con el que ven en el periodo y llegar a ser mundial y ganarla, ese es el objetivo de nosotros. ¿Consideras tú que la condición del equipo, la rotación de abridores, usted se encuentra en las condiciones de competir con cualquier otro equipo en la liga americana? Bueno, nosotros creo que tenemos equipo para competir con cualquiera, creo que ahora mismo todo el mundo, creo que todo el mundo, todos los equipos deben estar pensando que el equipo de ir a ganar es a los Yankees, nosotros también tenemos la rotación, nosotros está bien, creo que ellos también, ellos creo que van a hacer un trabajo excelente y nosotros en el bullpen vamos a respaldarlo a todos. En este momento, Aroldi Chama, ¿cómo considera su temporada de este año hasta el momento? Gracias a Dios me ha ido bien, he tenido como todo el mundo, alta y baja, pero me ha ido bien y lo más importante para mí que me tracé mi meta desde el outseason fue estar saludable y creo que hasta ahora vamos bien. Aroldi, los fanáticos, las cámaras son tuyas para que les prese lo que ellos quieren oír de un Aroldi Chama que siempre, por ahí tú nada más oye que lo llaman al apagafuego, eso es lo que ellos siempre están buscando, Aroldi Chama, ¿qué decirles a ellos? Nada, que sigan apoyando al equipo, el equipo estamos muy bien, estamos enfocados en estos play-offs que vienen ahora, aunque no nos olvidamos de este mes de septiembre y nada, sigamos ahí y nosotros estamos aquí a darlo todo y con la mentalidad siempre positiva de llevarnos este año, este año 2019. Chama, te deseo siempre lo mejor, pero que termine saludable como verdaderamente está. Dale, gracias, muchas gracias.